Estaba en una actitud que no le corresponde a alguien que tiene pareja El futuro esposo de Alejandra Baigorria, Arturo Caballero, fue visto el último fin de semana pasando una divertida noche en una discoteca local Lo que llamó la atención de este hecho fue la ausencia de su inseparable compañera con quien contraerá anupsias el próximo año Yo te digo Alejandra, cada uno sabe a quien tiene al lado, tu novio, venezolano, emprendedor Pero, él empezó también diciendo que él era perfil bajo Al parecer el popular Rey Arturo no habría extrañado ni un poquito a la rubia Pues según las imágenes compartidas por Rodrigo González, se le observa bailando efusivamente los últimos ritmos de moda Ayer ha estado el novio de la Baigorria en Bazar y no sé, si yo tuviese un novio no me gustaría que estuviese en la actitud en la que lo he visto Mira a tu novio Alejandra Baigorria, escribió el ex conductor de televisión, incluso en uno de los videos emitidos por Peluchín Demuestra sus dotes para el reggaetón pegadito con una chica que evidentemente no es la combatiente Tú verás, de repente es una amiga suya venezolana que vino de visita, una prima, la prima, la prima hermana, de repente Claro, también puede ser, ¿no es cierto? Puede ser la prima hermana, puede ser una amiga Sí, todo está mi comida que has escrito que me tenías lista La historia de amor entre Caballero y Alejandra Baigorria comenzó a mediados del año pasado Y en este último septiembre, el empresario venezolano le pidió que sea su esposa durante un viaje que realizaron a Holanda Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave ¡Suscríbete!